Y esta canción va especialmente para ti chiquitita Desde el día en que yo te conocí Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti Y ahora que eres mi novia ya Yo te juro mi amor, yo te prometo mi amor Que yo nunca, que yo nunca te he de fallar Y sabes cuanto te quiero chiquitita Yo te juro que cada día más Te voy a enamorar, te voy a enamorar Porque sé que tú me quieres igual Como yo te quiero a ti, como yo te amo a ti Y que nunca, nunca nadie nos separará Y por siempre La más rica En Oaxaca Te quisiera tenerte conmigo ya Y no separarme de ti Nunca separarme de ti Porque tú te has convertido en ya En mi más grande amor En mi único amor Y que nunca, nunca pienso Dejarte de amar Música Música Coach Música 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 Gracias por ver el video.